Estamos en esta mañana aquí en la posta de vacunación con sus coordinadoras que bueno, muy amablemente han salido unos minutos en este frío para contarnos cómo va este operativo de vacunación, que bueno, con esta novedad de que vacunan a gente ya mucho más joven a partir de los 18. Sí, buen día, sí, una grata noticia que se haya liberado porque estamos a punto de poder lograr el, digamos, la cantidad de inscriptos por lo menos hasta el momento en la ciudad de Salto, invitar a todos los mayores de 18 años para que vengan a vacunarse, hasta el 16 estamos con primeras dosis e invitarlos a que bueno, vengan con su DNI y pasen por la puerta, por el portón de rejas. También informar que es importante a pesar de tener la primer dosis, seguir cuidándonos, no es que con la vacunación, digamos, podemos dejar de cuidarnos, sino que todavía tenemos que seguir haciendo la prevención y promocionando los hábitos de salud que venimos haciendo todo el tiempo. Con respecto a esto de que a partir de los 18 años se pueden vacunar, ¿lo hacen desde hoy? A partir de hoy, bueno, primero buenos días. Sí, ya estamos vacunando a este nuevo ritmo. Es un día de mucha alegría para después de seis meses de tanto esfuerzo y tanto trabajo, estar abriendo las puertas ya de esta manera del vacunatorio a toda la comunidad. Para nosotros es un honor, sigue redoblando nuestra responsabilidad y nos sigue implicando pedirles a todos y a todas que se acerquen a vacunarse, que estos días tengan paciencia, vengan con mucha paciencia, porque nosotros de todas maneras seguimos teniendo turneras. Esto es, hay personas que les siguen llegando los turnos, con lo cual tenemos por turnos 50 personas con sus turnos asignados, más en simultáneo todas las personas que se acerquen de manera espontánea. Entonces le estamos poniendo un orden, seguramente primero vayan pasando los que tengan el turno asignado, luego van a ir pasando los espontáneos. De todas maneras venimos pudiendo mantenerlo en lo que va a la jornada del día de hoy, que el circuito no sea más de una hora. Si en algún caso, en alguna situación se llega a extender, sepan entender que seguimos siendo el mismo personal con el doble de capacidad de gente. Y lo mismo con respecto a si tienen que esperar un tiempo más afuera, en la zona exterior, que tengan paciencia, vénganse abrigados en el día de hoy que está bastante fresco, pero seguimos teniendo que cuidarnos en lo que es la cantidad de personas en el interior del predio, del gimnasio, así que seguramente van a tener una espera un poco más larga en la zona exterior del predio. Así que vénganse abrigados, que vacunarse se van a poder vacunar todos. ¿Con qué vacunas se están vacunando? Para esta gente que viene espontáneamente. Tenemos Sinopharm y Sputnik, tenemos a dos plataformas para primera dosis. No tenemos stock de segunda dosis, eso quería aclarar. Las personas que están esperando su segunda dosis, ya sea de Sputnik, de la plataforma Sinopharm o AstraZeneca, deben esperar a que se les llegue el turno, no es espontáneo. Eso lo quiero aclarar porque no es que pueden venir con un certificado médico y lo vacunamos, no es espontáneo, no es a demanda, porque aparte no tenemos stock para segunda dosis en el momento en el vacunatorio, sino que el objetivo de vacunar ahora son todos los mayores de 18, que como dijo Juli, tenemos 500 turnos por día, más todos los espontáneos, suma una cantidad de gente importante. Y aclarar dos cosas importantes. Aquellos que tuvieron el alta clínica porque estuvieron aislados o tuvieron COVID, deben esperar como mínimo 14 o 13 días para poder venir a vacunarse. Y aquellos que han recibido suero equino o plasma, deben esperar 90 días para poder vacunarse. Esos son los dos lineamientos que estamos manejando hasta el momento. Si se hicieron alguna vacuna del calendario, gripe o lo que fuere, deben esperar como mínimo 14 días también. Ok, bueno. Entonces, todo esto es un plan para primeras dosis. Ahora, la gente mayor de 18 años, ¿se acerca? Sí, sí, estamos recibiendo muchísimos jóvenes, muchísima población, muchísimos ciudadanos que se están acercando, que se están queriendo vacunar, que se están yendo con su primera dosis aplicada, con lo cual son días de mucha alegría. Nosotros sabemos que hay un clima de ansiedad con respecto a las segundas dosis. Pero, como siempre convocamos, siempre sabemos que la vacunación desde el inicio fue convocada de un acto solidario. Solidario en el sentido de que vacunarse es ser solidario también con la familia, con el vecino, con el resto de la comunidad. Y en este momento tenemos que esperar, nosotros creemos que con este ritmo de vacunación, tanto por turnera como de espontáneos, esta semana nosotros vamos a tener números muy altos de vacunación de primera dosis, lo cual van a ser números que nos van a dejar muy contentos, nos van a transmitir mucha tranquilidad. Y ya vendrá la etapa de que retomemos la segunda, la aplicación de la segunda dosis, que van a estar llegando, que no es una cuestión de faltante de vacuna, que es una cuestión de un plan estratégico de vacunación. Lo importante hoy es que todos estemos vacunados con la primera dosis. Ese es el objetivo que estamos alcanzando, ese es el objetivo por el cual está la posta abierta todos los días, va a estar abierta todo el fin de semana, así que van a poder acercarse el sábado, van a poder acercarse el viernes. Estén atentos también porque seguramente pueden llegar a aparecer turnos para los que están inscriptos. Así que son días de mucha alegría para nosotros, para nosotros abrir las puertas de par en par, digo, como una forma de representar lo que estamos viviendo. Hoy eran las 7 y media de la mañana y teníamos ya un montón de ciudadanos y vecinos esperando para vacunarse libremente. Así que es transmitirle la alegría, es transmitirles que es un momento muy importante para nuestra historia como comunidad dentro de lo que es la salud pública y transmitirle nuevamente lo que dijo Vale, con esta alegría de poder estar vacunándonos, transmitir también el grado de responsabilidad que implica la vacuna. No significa que a partir de ahora no nos cuidamos nunca más y nos juntamos y hacemos, nos seguimos cuidando, seguimos evitando las aglomeraciones de personas, nos seguimos cuidando con todas las medidas que venimos trabajando desde hace un año y medio. Exacto, bueno, entonces, para reiterar, ¿hasta qué día se va a vacunar con esta primera dosis a mayores de 18 años? Nosotros tenemos turneras hasta el 16 inclusive, esperando la habilitación de nuevas agendas para poder seguir vacunando. Primeras dosis, espontáneos mayores de 18 años y las personas que tienen turno. Generalmente estamos tratando de, como dijo Juli, organizar la dinámica de trabajo, respetando a los que tenían turno y asimismo ingresar a los espontáneos y pedirles a aquellos extranjeros que quieran venir a vacunarse, que cuando vengan traten de tener el número de precaria, se llama, un certificado de... El papel. Un papel que es un certificado de estadía precaria, que eso lo hacen por migraciones, es la forma que nosotros le podemos dar el alta para poder vacunarnos. Perfecto. Bueno, ha quedado muy claro, chicas, muchísimas gracias y bueno, obviamente todos festejamos esta situación de que todos los de 18 ya nos podamos vacunar. Sí, venimos trabajando un montón, así que para nosotros es un orgullo y para eso nos convocaron, para poder brindar el objetivo general que es la vacunación, así que invitarlos a todos aquellos que tienen dudas o miedo, que consulten a sus médicos, que vengan y nos consulten, nosotros estamos para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan lindo día. ¡Gracias!